Escribe las fórmulas para los siguientes compuestos Entonces, comencemos Cianuro es un anión un poco exótico, pero no es tan complicado Es carbono y nitrógeno con una sola carga negativa Y como se va a unir el cobre 1, pues ya está en equilibrio No hay mayor problema en eso Clorito de estroncio Entonces, ya hemos mencionado que CLO3 Es el oxianión estándar, clorato Si le retiramos un oxígeno, obtenemos clorito Que tiene una sola carga negativa Tenemos que mirar en la tabla periódica el estado de oxidación del estroncio Entonces, el estroncio se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica Por lo tanto, su estado de oxidación solamente es 2 positivo En consecuencia, tendremos la necesidad de usar 2 cloritos Para completar 2 cargas equivalentes negativas Y equilibrar las 2 cargas equivalentes positivas del estroncio Seguimos con el ácido perbrómico Entonces, bromo se comporta como cloro Si CLO3 es el clorato o clórico CLO4 es el perclorato o perclórico Si le combinamos el cloro a bromo, entonces será el perbrómico o perbromato Y si le agregamos el hidrógeno ácido, será el perbrómico Porque no está formando la sal Adicionalmente, al igual que los aniones del cloro Los oxianiones del bromo solo tienen una carga equivalente negativa Que se equilibra con la carga equivalente positiva del hidrógeno Seguimos con el ácido yod hídrico Dado que es una terminación hídrico, significa que está diluido en agua Y que tiene yodo Y ese yodo tiene una sola carga negativa Que se va a unir a un hidrógeno para formar su respectivo ácido hídrico Recuerde que para los ácidos hídricos, como el yod hídrico Es muy importante indicar que se encuentra acuoso Es decir, diluido en agua Porque si se encuentra en fase gaseosa pura, el nombre cambia En el siguiente caso tenemos fosfato de amonio disódico Esta es una sal relativamente compleja Para la cual normalmente no se nos dan reglas Pero deberíamos poderla sacar únicamente con la lógica del nombre En primera instancia, el anionfosfato Que a falta de cualquier otra indicación se refieren al ortofosfato Es decir, al que tiene 4 oxígenos y 3 cargas negativas De esas 3 cargas negativas Una va a estar siendo equilibrada por el cation amonio NH4 Y otras 2 van a estar siendo equilibradas por 2 sodios Con lo cual la cantidad de cargas equivalentes serían 2 del sodio y una del amonio 3 positivas Que equilibran a las 3 negativas del fosfato Recuerde que el orden de los cationes debe tratar de respetar La organización en la tabla periódica Como el sodio se encuentra más a la izquierda En la tabla periódica lo ubicamos más a la izquierda en la molécula En el siguiente caso tenemos carbonato El oxianidoncarbonato es el anion estándar del carbono Que tiene 3 oxígenos Y 2 cargas negativas Que van a estar equilibradas con las 2 cargas positivas del plomo 2 En el siguiente caso tenemos fluoruro de estaño 2 El fluoruro F de una carga negativa Necesitará 2 átomos para tener 2 cargas negativas equivalentes Y poder equilibrar al estaño Que tiene 2 cargas positivas equivalentes En el siguiente caso tenemos decasulfuro De tetrafósforo Pues comenzamos con el azufre Que tiene 2 cargas negativas Nos dice que es decasulfuro Así que hay 10 átomos de azufre Y vamos a tener fósforo Y ya nos están indicando la atomicidad Que son 4 átomos de fósforo En la nomenclatura sistemática Pues la formulación es bastante sencilla En el siguiente caso tenemos el óxido del mercurio 2 El anion óxido tiene 2 cargas negativas equivalentes por definición Y el mercurio 2 tiene 2 cargas positivas equivalentes por definición Hasta aquí fácil Pero la cosa se convierte en un poquito más complicada Cuando hablamos del mercurio 1 Porque el mercurio 1 forma un policatión Por definición el mercurio 1 es Hg2 Eso quiere decir que hay 2 cargas positivas por cada policatión Y como estamos combinarlo en este caso con yoduro Que tiene un solo equivalente negativo por cada yodo Vamos a necesitar 2 yoduros para equilibrar la carga Aunque normalmente también se enseña O si no se enseña que el condenado mercurio forma un policatión Entonces una formulación alternativa aunque menos precisa Es la forma monoatómica para ambos Finalmente tenemos el hexafluoruro de selenio Que siguiendo las reglas de la nomenclatura sistemática Serían 6 átomos de flúor Y un solo átomo de selenio Que tiene 6 cargas positivas equivalentes Bien eso sería todo por el momento En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios Sobre formulación y nomenclatura Si les gustó el video no olviden suscribirse Darle like y especialmente compartirlo Eso mantiene vivo a este canal Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!